Bueno gente, aquí estamos con Nicky Romero, una persona que dice que además de ser un artista es un amablemente talentoso, muy buen DJ, dice que su canción favorita y una canción con la que hoy dejó a todo el mundo saldando fue Mesa que Más Aplauda. Mesa, Mesa, Mesa que Más Aplauda, Mesa que Más Aplauda de la Manda, de la Manda de la Niña. Vamos a hablar de eso, hermano. ¿Dónde escuchaste eso? ¿Por qué decidiste poner eso? ¡Polación! ¿Tú pies entonces? Eso, donné... ¡Aplazaciones! No, no, no. Podíamos na representante del bos del barrio y Gro развía dicha remote 김은te legendas artistas como la que nos estáяла. ¡Me lo decía que esto sí es ok! ¡Hay uno que necesitarás escuchar! Y luego Hercá está playing a la tambia y el hogar iba a esa que me asalecía. Y así que luego he jugado un Blanco en Venezuela y el intentivo de 10,000. Y todos en Twitter szbanía cómo cesamos agradecidos. Así que tengo que tocarlo ahora. Claro, y también eres loco, por lo que todos estaban saltando. Porque sabes que tu forma de ser es lo que colocaste en tu música. ¿Qué piensas de Panamanian crowd? Fue muy bien, increíble gente. ¿Y qué es mezclar tu estilo con música más caribeña? No solo con Mesa que más aplauda, pero con otras canciones panamanianas? Deberías enviarme algunas canciones, quizás puedo remixar. Podemos hacer eso. Y también tenemos DJ Panamanian que por supuesto hicieron un colapso con ti. Ahora, ya hablaste y ya sabemos que tú, con la música, eres perfecta. Tienes un tatuaje sobre la música, así que es tu vida. Entonces, hablamos más sobre las mujeres. Dijiste que te gustan las mujeres Panamanianas. ¿Has visto algunas o qué? Las chicas latinoamericanas... Ellas tienen grandes cuerpos, hombre. Tengo que ser polite, pero son increíbles. Es genial, estamos muy contentos de haberte aquí. Y esperamos escuchar tu música este año. Gracias, hombre. Muchas gracias por habernos aquí. ¡Mesa! ¡Mesa que más aplauda! ¡Mesa que más aplauda! ¡Mesa que más aplauda! ¡Mandala, mandala, mandala, mandala! ¡Mía! ¡Za! 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 ¡Za!